de mi familia y allá está asesino también. Por otro lado, hasta el mes de octubre se suspendió la lectura de sentencia contra los implicados en el asesinato de la cantante vernacular, Rina Chiara. Este martes 31 de enero se iba a dictar la sentencia a los acusados de haber asesinado y quemado a la cantante folclórica, Rina Chiara Prado, conocida como la voz de Incuyo. Se suspendió la audiencia de esta lectura de sentencia para el día viernes. ¿Por qué motivo ha sido esa? No ha dado mayor justificación, está dentro de la facultad, es los magistrados de la sala. Los familiares se molestaron con la decisión de los magistrados, porque según ellos, esto sería una estrategia para favorecer a los asesinos. ¿Qué cree usted que haya pasado? No sé qué habrá pasado, sinceramente. Es algo incluso. Creo que es una estrategia de ellos. Rina Chiara fue asesinada hace un año y los familiares viajaron desde Acucho para estar presentes en la sentencia. Ellos esperaron más de cinco horas para que solo le digan que el dictamen se postergó para el viernes 3 de octubre. Dejamos constancia de que desde las 12 del día estamos hasta ahora, pero se ha postado para el día 3 de febrero a las 12 del día. Entonces, esta situación es sonerosa para nosotros. Unas cinco de la tarde, hasta estas horas sin comer. Yo estoy en tercera edad y me estaba esperando más justo que nos haga eso.